mis hermanas bienvenidas soy fray nelson medina con muchas de ustedes he tenido ocasión de encontrarme y doy gracias a dios y a la confianza que ha tenido la congregación para acompañar estos momentos de retiro pidamos la intercesión de maría santísima que sin duda está muy interesada en nuestro en nuestra formación en la solidez de nuestra vida consagrada en nuestra vida espiritual dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén bueno mis hermanas queridas retiro espiritual cuando oyes esa expresión cuando oyes esas palabras es lo primero que viene a tu mente quizás cosas positivas buenas esperanzadoras o quizás una cierta pesadez quizás una cierta lentitud porque empecemos por ahí vamos a compartir si dios permite varios retiros espirituales a lo largo de este año y por eso creo que es bueno que tengamos como un lenguaje tengamos como unos acuerdos unos acuerdos que nos van a ayudar a vivir este tiempo de retiro de otra manera por eso vamos a empezar con lo que he llamado unos pasos fundamentales de qué estamos hablando por ejemplo uno puede sentir que el retiro es como una especie de rutina o uno puede sentirse quedado puede sentir desierto aburrimiento desengaño cansancio dureza frialdad si no es lo que tú estás viviendo si este momento de retiro te inspira fuego del espíritu santo en tu corazón bendito sea el señor demos gracias pero quizás muchos de nosotros tenemos que vencernos un poco para realmente entrar en tónica de retiro espiritual y por eso he querido que esta primera charla sea como una introducción no solamente a este retiro sino sea como una introducción a los retiros que vamos a compartir en este año por eso empezamos por lo que aquí hemos llamado unos pasos fundamentales pasos importantes por ejemplo qué puedo hacer si siento que el retiro espiritual es como una especie de rutina el hecho de que sea un retiro mensual algo que está en nuestro cronograma algo que está en nuestra agenda puede hacernos sentir que sí que estamos realmente como en una rutina recuerda que la palabra rutina tiene un sentido positivo cuando se trata de un buen hábito por ejemplo la rutina de tener cuidado en el aseo de nuestro cuerpo esa es una buena rutina es un buen hábito pero también hay un sentido negativo de rutina la rutina como algo monótono como algo repetitivo algo que no despierta en mí como entusiasmo como respuesta interés sino más bien pasividad desinterés qué puedo hacer qué podemos hacer si sentimos rutina en esta primera parte en lo que estamos llamando pasos importantes precisamente queremos referirnos a ese paso que podemos dar por ejemplo yo puedo mirar la rutina de otra manera si empiezo a mirarla como el ritmo de mi vida espiritual mira la vida humana está llena de ritmos el ritmo de nuestra respiración el ritmo de nuestro corazón el ritmo llamado circadiano ese ritmo del día y de la noche los ritmos de nuestro cuerpo es decir el ritmo es algo que está en nosotros trabajar y descansar por ejemplo ese es un ritmo el libro del Eclesiastes nos dice en el capítulo tercero aquel famoso pasaje de los tiempos hay un tiempo para y otro tiempo para esa no es simplemente una observación es una invitación una invitación a que encontremos ritmo a que encontremos nuestro ritmo entonces yo puedo volver lo que al principio me parece una rutina negativa yo lo puedo volver un ritmo positivo es decir hay tiempos para trabajar hacia afuera y hay tiempos para trabajar hacia adentro hay tiempos donde de alguna manera somos entre comillas protagonistas y hay un tiempo también para dejarle al Señor que sea Él el protagonista en nuestra vida un tiempo para decirle Señor Señor yo hablo mucho Señor yo escribo mucho Señor yo trabajo mucho ahora ahora quiero y ahora necesito y ahora te pido que seas tú quien trabaje en mí que seas tú quien obre en mí eso te pido que sea tu obra en mí esa manera de pensar hace que yo empiece a mirar la rutina de otra forma este es el tiempo que yo necesito para que llegue ese trabajo de Dios en mi vida este es el tiempo que yo necesito para parar un poco este es el tiempo que yo necesito para bajar el volumen al mundo y subirle el volumen a la voz de Dios es parte de mi ritmo míralo de esa manera es parte de mi ritmo es el ritmo que yo necesito como persona consagrada como hombre consagrado como mujer consagrada es parte del ritmo que necesito para rehacerme para recuperarme y poder seguir avanzando veamos otro ejemplo tal vez sentimos sequedad y este va a requerir como dos pasos lo primero es ver que la sequedad la podemos mirar como desierto o sea no nos vamos a quedar digamos con la sola experiencia psicológica emocional de no tengo ganas no me brota una oración no me voy a quedar encerrado en mí mismo sino que al solo pronunciar ojo con esto con el solo pronunciar la palabra desierto ya estoy conectando estoy conectando con Jesús en su desierto estoy conectando con Israel en su desierto estoy conectando con la espiritualidad de los monjes del desierto entonces fíjate que ese es un paso importante ese es un paso fundamental que me ayuda a salir de esa experiencia encapsulada esa especie de prisión emocional que me hace sentir de mí no sale nada y ya conecté con algo ya conecté con algo significa que ya no me quedé simplemente no me quedé solamente en esa experiencia de estoy estoy como como una flor marchita estoy como un árbol sin fruto pero luego podemos dar otro paso quizás alguien no se siente en sequedad pero se siente en desierto y tampoco es tan agradable pero podemos dar un paso podemos decir que este desierto esto que estoy viviendo esta especie de esta especie como de esterilidad esta especie de de sin sabor esto esto se puede transformar y se va a transformar en la medida en que yo digo este es tiempo este es tiempo precioso tiempo precioso para qué tiempo precioso para purificación fíjate lo que dice el libro del deuteronomio el señor te llevó al desierto para que supieras lo que había en tu corazón busca esa cita no es tan fácil de encontrar porque no estoy citando literalmente pero es un buen trabajo para ti búscala para conocer lo que había en tu corazón dice literalmente el señor te llevó al desierto para conocer lo que había en tu corazón es decir el desierto se convierte en el lugar de la verdad muchas veces cuando estamos trabajando llamémoslo así hacia afuera nuestra motivación en buena parte viene de lo que recibimos de las personas a las que estamos sirviendo de esas mismas personas vienen hacia nosotros qué sé yo una respuesta de gratitud de alegría de compañía de ternura pero cuando estamos en desierto cuando no recibimos esa especie de retroalimentación oye no es tan fácil no es tan sencillo y es ahí donde aparece la verdad de lo que yo soy ante Dios no de lo que yo soy ante la gente porque ante la gente puedo hacer muchas cosas a veces positivas a veces llenos de gratitud y de tantas cosas quizás quizás ese momento de silencio ese momento de soledad ese momento que a mí me ha pasado que a todos nos ha pasado ese momento en el que uno experimenta otra cosa que vamos a ver aquí que es el aburrimiento esa es la verdad esa es una verdad que aparece de mí el aburrimiento qué puedo hacer con el aburrimiento si llego al retiro espiritual y no encuentro dentro de mí como expectativa de novedad sino más bien como pereza ay como una pereza que me llega esa pereza que a veces nos llega qué puedo hacer cuando me llega esa pereza sabes lo que puedo hacer puedo transformar el aburrimiento en desengaño sí una de las características de los pobres de Yahvé en la Biblia es que son gente desengañada es decir gente desilusionada gente decepcionada y sentir que tenemos esa decepción no es malo es bueno porque en la medida en que nos vamos decepcionando incluso de nosotros mismos vamos muriendo vamos muriendo a muchas cosas del mundo vamos muriendo también a nosotros hasta el punto de poder decirle al Señor tú eres el lote de mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano recuerda ese salmo por supuesto tú eres el lote de mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano entonces desengañarse no es malo y por eso también el desengaño hay que transformarlo en una especie de conocimiento de nosotros mismos desengañarnos es también tener la oportunidad de verdaderamente enamorarnos ¿cómo puedo yo? ¿cómo puedo yo declarar en mi corazón que Cristo es el amor de mi alma? si todavía mi corazón está un poco vagabundo buscando reconocimientos aquí y allá buscando agradecimientos aquí y allá buscando novedades aquí y allá ¿cómo puede ser verdaderamente Cristo el amor de mi alma si estoy en esa actitud? entonces a través del desengaño llego a ese conocimiento un poco más profundo de mí mismo ¿qué es lo que estamos haciendo en esta primera parte queridas hermanas? estamos hablando de los pasos importantes es decir aprender a mirar de otra forma esa experiencia inicial esa sensación inicial que tal vez tenemos no quedarnos simplemente en que esto es rutina en que hay sequedad en que hay desierto en que hay aburrimiento no me voy a quedar ahí voy a dar un paso un paso importante es lo que estamos comentando y luego ¿qué pasa si siento cansancio? muchos de nosotros tenemos una agenda intensa tenemos que responder con muchas responsabilidades físicamente podemos sentirnos muy cansados emocionalmente psicológicamente anímicamente podemos sentirnos cansados ¿sabes? presentarnos con nuestro cansancio ante Dios decirle aquí estoy decirle quiero abrir mi corazón a tu novedad oye eso quiero abrir mi corazón a tu novedad sorpréndeme señor mira hay un salmo que dice alegra mi corazón con tu auxilio otro salmo dice muéstrame tu rostro señor yo le puedo pedir al señor muéstrame tu rostro yo le puedo pedir al señor alegra mi corazón yo le puedo pedir al señor dame la sorpresa de tu presencia ayúdame a ver lo que yo no estoy viendo ayúdame a encontrar esa fuente que es esquiva para mí en este momento o sea que yo puedo transformar una simple sensación de cansancio la puedo transformar en apertura a la novedad hagamos ese ejercicio en este momento antes de continuar hagamos ese ejercicio voy a hablar un poco más despacio hagamos el ejercicio de pedirle a Dios abre mi corazón a la novedad de tu evangelio sosiégate 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 estamos cambiando el ritmo dile despacio al señor en tu corazón abre mi alma a la novedad de tu evangelio abre mi alma a la novedad de tu evangelio eso deja que tu corazón repose estamos en la presencia de Dios te das cuenta estamos cambiando el ritmo en este momento yo tengo mis ojos cerrados acabo de abrirlos en este momento tengo mis ojos cerrados te invito a que tu también tomes una actitud tranquila a que respires profundamente pidiendo el espíritu santo de Dios y dile al señor abre mi corazón a la novedad de tu gracia siente la presencia del señor abre mi corazón abre mi corazón a la novedad de tu espíritu abre mi corazón a la novedad de tu amor que yo no me equivoque señor que yo no me equivoque señor abre mi corazón a tu amor a la novedad de tu amor quedo un momento yo en silencio y tú le sigues hablando con palabras tuyas palabras de tu corazón que tal vez ha experimentado aburrimiento rutina desierto desengaño un momento de silencio hago yo y tú le hablas desde tu corazón al señor y luego continuamos vamos a seguir mira que ejercicio tan interesante es posible que algunos de nosotros estemos experimentando algo diferente una especie de dureza cuando uno hace este ejercicio ese ejercicio del silencio y del clamor a Dios con frecuencia descubrimos con alguna frecuencia descubrimos que que nuestro corazón es como una piedra por algo dijo el profeta Ezequiel o mejor dicho Dios a través del profeta Ezequiel arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra os daré un corazón de carne un corazón de carne tal vez sentimos dureza pero fíjate que estamos equivocados cuando tenemos dureza frente a Dios y en cambio somos fáciles para dejarnos impregnar y penetrar del espíritu del mundo hoy vamos a pedirle al Señor en este momento de encuentro en este momento de retiro que nuestra dureza se vuelva la virtud cristiana de la fortaleza es decir que nosotros podamos ser fuertes donde hay que ser fuertes y podamos ser tiernos y sensibles donde hay que hacerlo como es eso pregunto yo como es eso que a veces nos volvemos duros frente al que es el amor y nos volvemos suaves y dóciles frente a los engaños del mundo entonces vamos a hacer ese otro ejercicio un minuto más estamos en esta parte introductoria un minuto más vamos a hacer ese ejercicio el ejercicio de pedirle a Dios edúcame en la fortaleza que cuando lleguen las trampas las mentiras los engaños las seducciones del mundo yo pueda tener fortaleza cuando las redes sociales quieran atrapar todo mi tiempo que yo pueda tener fortaleza cuando ese televisor encendido quiera encadenarme a un asiento y retenerme durante horas que yo pueda tener fortaleza para levantarme y para irme que yo pueda tener fortaleza en el momento de la dificultad y de la prueba pero Señor que yo pueda tener sensibilidad y que yo pueda tener delicadeza y que yo pueda tener trato suave y tierno contigo que eres mi amor que eres el amor de mi alma porque repito el grave problema es que estamos cambiados el grave problema es que somos demasiado dóciles al mundo y demasiado escépticos y duros frente a Cristo cambiar cambiar y como hay que cambiar pues la manera de cambiar es pedirle al Señor que seamos fuertes donde hay que ser fuertes y que seamos suaves y que seamos tiernos y que seamos delicados donde hay que serlo y yo vuelvo a cerrar mis ojos para esa súplica que quisiera que tú también la hicieras allá en tu corazón Señor dame la fortaleza dame la resistencia dame la dureza si debo usar esa palabra allí donde tengo que tenerla cuando venga cuando venga el engaño cuando venga la trampa cuando venga el vicio que yo tenga esa fortaleza cuando venga la murmuración cuando venga el chisme cuando venga el miedo cuando venga la calumnia que yo tenga muralla Señor muralla de resistencia ahí es donde debo ser fuerte pero cuando vengas tú cuando venga tu amor cuando tu evangelio quiera ser pronunciado sobre mí que entonces Señor yo pueda tener la delicadeza que mi puerta esté abierta para ti pero no para cualquiera Señor no para el pecado no para la tentación no para la mentira no para la murmuración pero para ti para ti Jesús que mi puerta esté abierta siempre abierta Jesús que puedas visitarme que puedas hablarme que puedas corregirme a cualquier hora del día o de la noche que puedas amarme que puedas animarme que puedas consolarme que puedas enseñarme a cualquier hora del día o de la noche mi puerta siempre abierta para ti mi corazón siempre abierto para ti Jesús que mi retiro espiritual sea especialmente una ventana una ventana que se abre al cielo una ventana para recibir la gracia el regalo la presencia la unción la unción Señor que tú y solamente tú quieres y puedes darme amén después de estos primeros pasos después de recuperar de empezar a recuperar y construir esa actitud de receptividad al Espíritu Santo esa actitud de docilidad frente a su gracia entonces nos preguntamos ¿qué queremos en estos retiros? mira lo que queremos queremos tomar esta oportunidad este regalo este privilegio mira las personas que tú tienes a tu alrededor con frecuencia te pasará lo mismo que me pasa a mí mira las personas que tienes a tu alrededor no sólo físicamente o geográficamente piensa por ejemplo también en miembros de tu familia amigos amigos de la comunidad piensa cuántas personas nunca tienen tiempo para detenerse para entrar en su propio corazón para descubrir lo que les hace falta piensa cuántas personas están atrapadas en esa rueda de producir consumir y entretenerse piensa cuántas personas están gobernadas por el estrés por la angustia por la prisa tú tú en cambio tienes esta oportunidad mírala así miremos nuestro retiro espiritual como una oportunidad un regalo un privilegio por la misericordia de Dios tenemos el tiempo la salud y tenemos alimento espiritual sólido precisamente lo que ha querido la congregación es eso que busquemos el verdadero alimento espiritual que queremos retiros que sean para nosotros oxígeno que sean para nosotros alimento que sean para nosotros renovación que queremos queremos volver a una hermosa inspiración del padre Higuera nuestro querido padre Enrique Higuera decía nuestro padre Higuera estamos llamados a ser profesionales de la santidad que expresión tan bonita desde que la oí me fascinó porque profesional tiene que ver con lo que nosotros hacemos nosotros hacemos profesión literalmente lo que significa una profesión es un pronunciamiento público una palabra oficial con la que yo me sitúo frente a una comunidad y frente a la sociedad el que tiene una profesión con mucha frecuencia define su identidad a partir de ella entonces dice por ejemplo Javier González abogado ¿por qué agrega ese título a su nombre? porque de alguna manera le define me gusta la expresión profesionales de la santidad porque conecta con eso que hemos hecho con nuestra profesión profesión de fe y profesión religiosa pero además me gusta porque lo que uno espera de un profesional es un desempeño mejor que el del promedio es un equipo profesional profesional ¿qué quiere decir? que están dedicados a eso que lo hacen con los mejores estándares de calidad el equipo profesional de fútbol se supone que tiene muy buenos entrenadores muy buenos gimnasios muy buenos lugares de práctica y sobre todo muy buenos jugadores están realmente al nivel están al nivel eso es lo que significa profesional marcan de hecho el nivel los profesionales de la santidad somos los profesos del Dios santo los profesionales de la santidad estamos llamados a marcar el nivel imagínate imagínate tu vida con un nivel de oración que inspire a otros que alguien conozca que alguien sepa de tu vida de oración y sienta wow eso es lo que yo quisiera hacer que alguien vea nuestro estilo de fraternidad nuestra capacidad para vencer las dificultades que inevitablemente aparecen y diga eso es santidad así se vive que nuestro modo de penitencia que nuestro modo de amar y compartir la palabra de Dios nivel profesional realmente cuando esa mujer habla uno sabe que ella está hablando de lo que conoce profesional de la santidad pero no podemos llegar a ser profesionales de la santidad sin un camino necesitamos un camino eso no va a suceder automáticamente no es algo tan sencillo como ponerse un hábito y decir ya quedé no es algo tan sencillo como vivir en un convento y decir ya quedé profesionales de la santidad son caminantes de la santidad y un paso importante es el que damos en un buen retiro espiritual que más queremos queremos recibir claves para leer nuestro entorno esta es una característica de nuestros retiros espirituales en este año le vamos a dar mucha importancia ustedes se van a dar cuenta en cada retiro vamos a tomar temas específicos de nuestra realidad de nuestra actualidad pero no para simplemente informarnos no se trata solamente de eso se trata de saber en donde estamos saber en que mundo en que cultura ante cuáles desafíos estamos para qué para tener también una respuesta desde nuestra propia situación no somos obispos no somos presidentes de la república no somos muchas cosas pero si somos otras cosas no podemos cambiarlo todo pero si podemos impactar positivamente si podemos sumar en la vida de unos cuantos y esa vida esas vidas son preciosas cada una le costó a Cristo el altísimo precio de su santísima sangre así que queremos aprender a leer signos de los tiempos queremos acercarnos de un modo nuevo y vivo a la palabra de Dios siempre nuestra predicación estará salpicada por estos versículos y en más de una ocasión tomaremos pasajes un poco más amplios podemos decir que nuestra vida religiosa y muy particularmente nuestra vida dominicana está siempre en esa clave en esa especie de diálogo permanente diálogo permanente entre la necesidad del mundo el desafío que nos presenta el mundo y la oferta de Dios así que si es verdad que queremos leer los signos de los tiempos también es verdad que queremos leer las respuestas que el Señor ya tiene para los desafíos de hoy y en esa doble lectura en la lectura de lo que nos presenta el mundo y en la lectura de lo que nos ofrece Dios está nuestra vocación por eso nuestros retiros espirituales no se quedan simplemente ni en un estudio teórico de la Biblia ni en un estudio sociológico del mundo estamos llamados como familia de predicadores estamos llamados a leer esta realidad del mundo desde la perspectiva de Dios y acercarnos a la palabra con el dolor con las inquietudes con las preguntas muchas veces no enunciadas del mundo ese es nuestro retiro espiritual que más queremos queremos hacer un proceso de vez en cuando en distintos ambientes me gusta hacer preguntas como esta puedes recordar en este momento a quienes a qué personas las has acercado a Dios en los últimos 12 meses en el último año tú dirías que has acercado unas cuantas personas hacia Dios si lo hemos hecho sabemos que lo hemos hecho por la gracia de Dios aquí no se trata de pensar en protagonismos claro que no pero la pregunta vale la pregunta es perfectamente válida y la pregunta es esa estamos acercando la gente a Dios ese es un tipo de pregunta pero también podemos hacernos esta otra pregunta estoy más cerca de Dios si yo miro lo que yo era hace un año hace cinco años hace diez años puedo decir que en este momento mi respuesta al Señor es más fiel es más generosa es más perfecta lo puedo decir estoy haciendo camino fíjate que todas estas inquietudes van por este lado para que yo me pregunte estoy haciendo camino estamos haciendo camino porque fíjate que el peor sentido de la palabra rutina es el círculo vicioso si pasan los años y yo sigo en el mismo punto si pasa el tiempo y yo no logro moverme cómo se llama eso eso se llama un círculo vicioso y por supuesto que es asfixiante y por supuesto que es decepcionante no sólo para el mundo es decepcionante para ti mismo para ti misma seguramente tú sientes decepción de ti mismo si dices estoy en el mismo lugar estoy patinando en el mismo sitio no logro avanzar no logro moverme pues una de las características fundamentales de un buen retiro espiritual es que nos ayuda a qué nos ayuda a dar una respuesta a hacer un camino a hacer un camino de eso es de lo que se trata y el punto de partida cuál es el punto de partida es la conversión y damos aquí algunas razones nuestro punto de partida es la conversión porque es la invitación primera y fundamental de Jesús es la primera palabra que Jesús dice en el evangelio el reino de Dios está cerca convertíos y creed en la buena noticia es la invitación primera de Jesús una invitación que no pierde su actualidad segundo nuestro punto de partida tiene que ser la conversión porque es el tono de la cuaresma y de la pascua todo nuestro trabajo cuaresmal tiene sentido en función de la conversión es decir en función de un cambio en nuestra vida si ese cambio no se da de alguna manera sentimos que la cuaresma se perdió además recuerda que una de las frases que se dicen con más frecuencia el miércoles de ceniza es ese conviértete y creen el evangelio tomado de las palabras de Jesús por supuesto la conversión es nuestro punto de partida porque la conversión es el principio de la libertad interior mira conversión significa que tengo la certeza de que esto que soy todavía no es la mejor versión esta no es mi mejor versión este no soy yo en plenitud no he llegado entonces observa que cuando nos negamos a la conversión en la práctica lo que estamos haciendo que es estamos metiéndonos en una prisión la persona que dice yo ya soy así yo ya no voy a cambiar la frase yo ya soy así es una fórmula de condena es una fórmula de prisión es la prisión del corazón te estás privando de tu futuro tachaste tu futuro que puede traer el futuro que puede traer tu futuro si tú lo 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 cierras lo congelas congelar el futuro es decir ya no voy a cambiar respira profundo y di esta frase la mejor versión de mí me está esperando junto junto a Cristo otra vez haz ese ejercicio la mejor versión de mí me está esperando junto a Cristo la mejor versión de mí me está esperando junto a Cristo convertirse entonces que es es avanzar hacia esa mejor versión convertirse es darse la oportunidad de ser realmente mejor por eso decimos la conversión es el principio de la libertad interior ¿recuerdas ese pasaje del evangelio cuando Cristo se encuentra con Mateo ¿cuál era la mejor versión de Mateo? ¿seguir acumulando dinero explotando pobres odioso y odiado cuando Cristo le dice sígueme cuando Mateo se pone en camino para ser seguidor de Cristo cuando Mateo tiene su conversión empieza a nacer la mejor versión la mejor versión de Mateo la mejor versión de ti te está guardando junto a Cristo la conversión es lo que trae aire a nuestras comunidades aire a lo largo de los años seguramente hemos tenido que vivir en diversas comunidades en algunas quizás hemos experimentado mayor fraternidad alegría compartir en otras comunidades a veces decimos el ambiente está pesado te has puesto a analizar por qué el ambiente está pesado en algunas comunidades yo he hecho ese análisis no sólo por situaciones de mi propia comunidad sino por lo que he visto en otros lugares sirviendo a otras personas y hay algo que no me ha fallado cuando decimos el ambiente está pesado siempre o mejor dicho es lo que yo he encontrado invariablemente el ambiente está pesado por una razón sabes cuál es la razón la gente no quiere cambiar su postura un ejemplo sencillo aquellas comunidades que a veces tienen conflictos generacionales entonces los mayores miran con desconfianza y con cierto desprecio a los jóvenes como diciendo esto es todo les tocó fácil y los jóvenes miran con desconfianza a los mayores como diciendo estos dinosaurios quieren seguir gobernando para siempre y qué significa eso que ninguno de los dos se mueve mientras el joven conserva estoy dando un ejemplo simplemente mientras el joven en el ejemplo que estoy dando conserva esa actitud de que los otros son los dinosaurios que quieren gobernar siempre y mientras los mayores siguen mirando a los jóvenes diciendo esta muchachitos aquí que todos lo encontraron ya no les ha tocado esforzarse por nada es eso es eso lo que hace difícil la vida comunitaria pero ahora imagínate que ese religioso mayor toma una actitud de conversión y en su actitud de conversión reconoce sus propios errores incluyendo posiblemente su gran arrogancia y desde que toma esa actitud entonces dice yo puedo aprender de todos y desde que toma esa actitud de aprender de todos dice yo no tengo por qué tratar así a los más jóvenes eso ya empieza a descongestionar el ambiente ahí empiezan a verse las cosas de otro modo por eso decimos la conversión es aire aire para nuestras comunidades la conversión es la conexión más firme con las fuentes de nuestra vocación muchos de nosotros al iniciar el camino vocacional lo que estábamos pensando era la santidad en los años que tengo de vida religiosa que ya van siendo 35 nunca he conocido un postulante una postulante un novice una novicia que diga entré aquí para ser un mediocre gracias por su atención voy a ser un mediocre permiso me siento porque me canso mucho parado nunca he visto a una postulante a una novicia que hable así entonces fíjate cómo la conversión te permite entrar en una verdadera unidad interior te permite conectar interiormente esto es lo que yo siempre he querido la conversión es lo que la iglesia espera de nosotros si tú quisieras resumir discursos y congresos y alocuciones y palabras de los papas y de los obispos para nosotros los religiosos en el fondo en el fondo lo que siempre nos están pidiendo es vivan lo que profesaron estaban buscando santidad según el camino de santo domingo o de san felipe o de san ignacio o de san pablo estaban buscando santidad háganle como se dice como se dice popularmente háganle hermano avance por el camino usted mismo propuso ese camino siga por ahí conversión es lo que la iglesia espera de nosotros entonces nuestra tónica nuestro punto de partida tiene que ser conversión cuando una persona tiene las articulaciones enfermas es muy doloroso a duras penas puede moverse pues nuestras congregaciones y la iglesia se vuelven artríticas con gran dificultad logran moverse para proclamar la gloria de Cristo cuando falta la conversión la conversión nos devuelve la agilidad del movimiento la conversión es por eso también la mejor manera de prepararnos para el apostolado ya se trate de personas mayores ya se trate de huérfanos de niños de niñas ya se trate de nuestros campesinos nuestros pobres ellos tienen la expectativa y el derecho de recibir evangelio fresco no evangelio rancio repetido de memoria malamente envejecido mohoso ellos quieren recibir evangelio fresco aroma de evangelio decía un profesor mío que murió prematuramente la gente espera oírnos hablar de Cristo como si hoy mismo hubiéramos desayunado con él una imagen muy sencilla pero que describe mucho bueno llegamos así al final de esta primera reflexión de esta primera charla hemos visto tres cosas que podemos dar pasos para mejorar nuestra actitud frente a los retiros espirituales segundo hemos podido darnos cuenta que para vivir estos retiros pues hay un deber de nuestra parte y por eso nos hemos preguntado qué es lo que queremos la idea fundamental es que podamos siempre ver nuestros retiros como una oportunidad como un regalo alguien decía como un gimnasio para el alma y en tercer lugar hemos tomado un punto de partida muy claro conversión que sea el señor el que haga su obra nosotros y que seamos nosotros dóciles a la obra de su gracia gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a la obra